Arlington en el tercero, el Halcón en el cuarto, Majestuoso se recupera, va al quinto, pasa al tercero y viene en contra de los punteros. Paseó Champion Pita a dominar la prueba. Guadaña corre en el segundo, Majestuoso en el tercero, Arlington en el cuarto, en el quinto a Legato con el Halcón y se quedó Elidvir en el último lugar. Van en 23, dos quintos, los primeros 400 metros, Guadaña otra vez por dentro y Majestuoso por fuera a pelear nuevamente con Champion Pita por el primer lugar. Arlington corre en el cuarto con Elidvir, luego el caballo, el Halcón por la parte exterior de la pista pasó, Majestuoso a pesar de que partió mal a dominar la prueba. Guadaña corre en el segundo, desde el fondo mejora mucho Arlington cuando entran en la recta final, en la cuarta válida para el juego de 5 y 6. Majestuoso dominando Champion Pita, Guadaña vienen a tratar de comprometer al puntero, dominando Majestuoso insiste Guadaña y Champion Pita por el centro. Mejora el Halcón por fuera, el caballo Champion Pita contra Majestuoso, Champion Pita, Majestuoso, Champion Pita, empargó, pasó y lo liquidó en la reya. El número 9 Champion Pita, segundo Majestuoso, tercero Guadaña, cuarto arriba el Halcón, quinto Arlington, penúltimo a Legato, último Elidvir. Gracias por ver el video.